Bueno, tienes mil kilos de alfalfa, ¿vale? Voy a hacer una tabla, según las vacas que tenga, cuánto le toca a cada una. Vacas, kilos. Si tengo una vaca, ¿cuánto le toca a la vaca de comerse? Mil, ¿no? Mil, si tengo dos vacas, ¿cuánto le toca a cada una? 500. Si tengo cuatro vacas, ¿cuánto le toca a cada una? 250. Si tengo cinco vacas, ¿cuánto le toca a cada una? Si tengo diez vacas, ¿cuánto le toca a cada una? Y así, si tuviera 100 vacas, a cada una le tocaría 10. Si tuviera 200 vacas, a cada una le tocaría 5. Si tuviera 250 vacas, a cada una le tocaría 4. Si tuviera 500 vacas, a cada una le tocaría 2. Si tuviera 1000 vacas, a cada una le tocaría 1. ¿Vale? esta es una función de proporcionalidad inversa ¿por qué? porque las dos magnitudes que intervienen están relacionadas de forma inversamente proporcional para reconocerla solo tienes que ver que en la tabla si multiplicas los dos números siempre te da mil mil, mil y así mil, 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 mil si la dibujas te va a quedar una cosa así uno mil es un punto aquí dos quinientos aquí cuatro doscientos cincuenta aquí y va bajando hasta acercarse al eje esto es una rama de una hipérbola ¿vale? a este número se le llama constante y siempre se puede escribir como fórmula que la y es igual a la constante partido de x si te fijas el número este sale a dividir mil entre uno mil entre dos, quinientas mil entre cuatro, cincuenta ¿vale? la relación entre las dos variables es inversa más de una menos de otra que fácil ¿no? vale ¿qué te pueden poner en el examen? pues te van a poner algo como esto un coche va a 120 kilómetros hora y tarda dos horas en llegar a Almería ¿a qué distancia está Almería? esto lo facilita y luego te ponen otro apartado un poco más divertido expresa expresa la función que relaciona la velocidad con el tiempo que tardamos en llegar gráfica gráfica y analíticamente ¿vale? bueno ¿a qué distancia está Almería? si voy a 120 kilómetros hora y tardo dos horas 240 que he hecho multiplicar la velocidad por el tiempo y me da el espacio yo puedo hacer una tabla ¿dónde? diciendo la velocidad a la que voy me da el tiempo que voy a tardar por ejemplo sé lo que me tiene que dar siempre porque la distancia siempre es 240 entonces si me tiene que dar 240 y voy a 10 kilómetros hora tardo 24 horas ¿vale? si voy a 20 por hora tardo 12 horas si voy a 40 por hora tardo 6 horas el caso es que esto por esto siempre de 240 si voy a 60 por hora tardo 4 horas si voy a 120 tardo 2 horas y si voy a 240 tardo 1 hora y así podría seguir hasta aburrirme entonces el tiempo siempre es 240 que es la distancia partido la velocidad o igual a 240 partido de X ¿vale? ¿cómo la represento gráficamente? pues sería una cosa así 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para 10, 24 sería este punto para 20 este punto para 40 este para 60 este siempre siempre tiene la misma forma ¿lo veis? la velocidad está la velocidad i siempre en la velocidad está su todo Gracias.